Largaron la cuarta carrera en el especial Primavera. Rápidamente sale a hacer la delantera el número 1, Che Gaviota. En busca del puntero lo hace el número 5, Dina Francesca, que ya asume el comando del lote y tira cuerpo de ventaja sobre el 1 que largará en punta. Tercer lugar viene el número 4, última cita. Los participantes van dejando atrás los primeros metros de carrera. Pasan por la señal de los 1.000 con el 5 a la vanguardia, marcando el camino escoltado por el 1. Tercer lugar para el 4. Viene ganando terreno rápidamente el número 3, Indicol. Van doblando el codo los participantes. Sigue la lucha a la vanguardia entre 1 y 5. 5 y 1 luchando cabeza a cabeza. Hay ventajas del 1 ahora. Cuerpo de ventaja sobre el 5 que corre abierto. Cuando los participantes de la cuarta carrera en el especial Primavera en el nuevo Hipódromo de las Flores hacen el ingreso al tiro derecho final. Alfombra dorada del nuevo Hipódromo de las Flores y por el interior de la cancha se va desprendiendo el 1 Che Gaviota con Claudio, el Príncipe Olivares, que vuelve a pegar en este momento y tira ventajas. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, muy cerca el 5. Últimos metros para el disco, corre firme, fácil en la vanguardia. El 1 Che Gaviota, el pupilo de Juan Carlos Nieva. 1 con ventajas apreciables. Varios cuerpos sobre el 4, el 5, el 3. Más atrás el número 6. Y cruzaron el disco de la cuarta carrera en el nuevo Hipódromo de las Flores. 2 con ventajas. Gracias por ver el video. Gracias.